No permita que te cuelan, solo por pensar diferente Ródiate de cosas buenas y disfruta con tu gente Te oyes casi a la verdad, acéptate como eres Sájate feliz que arrastre más, que no es poco lo que te amas La vida es hermosa cuando te das cuenta de las cosas Le da valor a lo que te quiere, lo material se va como viene No tengas celos por nadie ni nadie, adégrate de lo que le pase Da igual el sitio, somos iguales, tu misma sangre a mí me vale Que no quieras pa' ti, no lo quieras tú pa' nadie Nunca sin tirar maldillo pa' los ojos de una marea Antes de querer te quiere, con más rico el que más tiene Si el que menos necesita está pa' la gloria bendita Como dice, mentira, mentira, solo escucho mentira De gente que no me quiere, deja que con rabia viva Mentira, mentira, solo escucho mentira No sé cómo es que lo hace, sale más que yo de mi vida La vida es hermosa cuando te das cuenta de las cosas Le da valor a lo que te quiere, lo material se va como viene No tengas celos por nadie ni nadie, adégrate de lo que le pase Da igual el sitio, somos iguales, tu misma sangre a mí me vale Muy adentro mía, yo guardo mis penas No le importa a nadie, solo míos son mis problemas Que digan lo que digan, yo me voy de borrachera No me esperes despierta, que en la noche hacen conmigo lo que quieras Muy adentro mía, yo guardo mis penas No le importa a nadie, solo míos son mis problemas Que digan lo que digan, yo me voy de borrachera No me esperes despierta, que en la noche hacen conmigo lo que quieras La vida es hermosa cuando te das cuenta de las cosas Le da valor a lo que te quiere, lo material se va como viene No tengas celos por nadie ni nadie, adégrate de lo que le pase Da igual el sitio, somos iguales, tu misma sangre a mí me vale La vida es hermosa cuando te das cuenta de las cosas Le da valor a lo que te quiere, lo material se va como viene No tengas celos por nadie ni nadie, adégrate de lo que le pase Da igual el sitio, somos iguales, tu misma sangre a mí me vale No tengas celos por nadie ni nadie, adégrate de lo que le pase No tengas celos por nadie ni nadie, adégrate de lo que le pase Gracias.